Santa Claus Santa Claus Santa Claus Hace la lista, prueba dos veces Que tú te lo mereces Llegó Santa Claus Mira que Santa ya viene Si no te haya dormido se va Y hasta mañana no vuelve Hace la lista, prueba dos veces Que tú te lo mereces Yo creo que una bicicleta quiere regalarte Por las excelentes notas que se gane Hace la lista, prueba dos veces Que tú te lo mereces Llegó Santa Claus Termina esa tarea Antes que Papá Noel Va a ir por la chimenea Se le 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 Oye, no me pa' que el trineo sea ahí Hace la lista, prueba dos veces Que tú te lo mereces Llegó Santa Claus Oye, comprueba una, comprueba dos Y corre pa' la cama Porque Santa llegó Hace la lista, prueba dos veces Que tú te lo mereces Llegó Santa Claus Llegó Santa Claus Santa Claus Va a descubrir Va a descubrir al travieso Va a descubrir al travieso La lista La lista La lista